Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo capitulo de Planet Saiyan y perdon si mi voz se oye un poco ronca Es que no se que es lo que pasa, esperen que ese es un mensaje de un amigo, pero no importa Y bueno, yo teniendo tiempo que no subia ningun solo video y bueno, estamos casi donde lo dejamos en el capitulo anterior Digo casi, porque grabe un capitulo y no se grabo Pero nomas fue una pequeña parte, nomas usimos la armadura, la espada y matamos algunos mobs Pero bueno, voy a aumentar la dificultad de ese, ya que esta salida va a estar en modo difícil Pues la debería llamar Minecraft Extreme Bien Oh, un cerdo Vamos a tratar de matarlo ya que necesitaremos comida para cuando matemos otra vez mobs Ya que quiero conseguir polvo de hueso y no me da nada No entiendo porque algunos animales no te dan nada Oh, aquí hay otro Muere Oh, vaya este si me da Oye, una gallina Muere Veamos Hay una vaca pero no me quiero alejar tanto de la casa Digo, del refugio Ah, por cierto, también conseguimos para una cama Como dije, lo hice en el episodio que no se grabó Es que no había apretado grabar Apreté el botón salir Y si se preguntan con qué grabo, grabo con CCR Pro Y también no he subido ningún sólido porque mi grabadora tenía algunos problemas Pero creo que ya va bien Dije Creo Hacen que ponemos la cama acá Ya que Después intento dormir ahí Me va a decir que no puedo porque hay monstruos alrededor Así que lo que hago es bajar a mi mina Hace un pequeño hoyo aquí Y aquí pongo la cama Es un truco que les recomiendo Perseguense de que la zona esté muy bien iluminada Para que no se spawne un solo monstruo En este caso voy a iluminar un poco más por aquí Bien, lo que vamos a hacer Va a ser lo que hicimos en el capítulo que no se grabó Que es luchar contra los mobs Y absolutamente ya se está haciendo de noche Pero antes de que se spawneen los monstruos Voy a poner aquí algunas antorchas para saber dónde estoy Y ya se están spawneando los mobs Ahí ya se spawne un enderman Ven, ahí está un enderman Aquí hay otro enderman Y acá hay un zombie Muere Muere Uy, ese sí que aguanta Por ahí hay otro zombie pero no hay ninguno por aquí cerca Es que no me quiero alejar mucho de la casa Mandamos a una oveja Y un esqueleto No, un branchy creeper No, no Al menos no me hizo daño Oh, mira, un esqueleto Tonto, hermano, enderman, hiciste daño tú solo No, maldito daño Bien, tenemos Huesos para el polvo de hueso La araña muere ¿Por qué cuando no le pego sus ojos están negros y cuando le pego ya se ponen rojos? No entiendo Oh, mira, que hay otro esqueleto Perdón chicos, es que esta edad que tengo no me deja jugar bien Bien Y si nos queda poca vida Iremos al refugio Cocinando la comida que tenemos Y pues regresaremos Pero antes la comimos, obviamente Miren, acá hay un zombie Y voy a tratar de hacer que no me toquen Ya que la armadura de hierro se gaste demasiado rápido ¿Por qué los zombies no se mueven? ¿En serio la hierba le impedía pasar? ¿En serio? No tiene lógica Bien, vale Bien, voy a regresar al refugio Cocinar la comida Y regresar Vamos Bien, rápido ¿Dónde conseguimos esa papa? Oh, carajo, un zombie no la vamos a cocinar La vamos a Conservar Ya que vamos a hacer una presentación Esperen Solo esperen a que me recupere Bien Bien, ya tenemos un poco de comida Pero nos vamos a cocinar también el pollo Bien Comemos un poco Creo que sí vamos bien Oh, mira, el despacho ya se me va a gastar Y no tengo más lingotes Bien, ya está cocinado el pollo Nos lo ponemos Aquí Como dije, la papa no me la voy a comer Ya que Vamos a hacer una presentación Y creo que la papa la ha conseguido un zombie Ya que puede que dejen zanahorias o papas A ver Que hay un esqueleto No Oh no, un creeper Muere, muere No, 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 no La vida, mi vida La vida Ramiro, comemos, 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 comemos ¿Y esa lana? La habré puesto yo ¿Y esto? Bien, creo que ya fue suficiente No puede ser con esos lacasos Está muy complicado Bueno, vamos a dormir Bien, dormimos un poco Listo Yo creo que lo voy a Ampliar de Un momento Un momento chicos, por favor Listo Ahora cuando ponga la cama No tendré que volverla a quitar Veamos Aquí Bien Ahora vamos a salir Porque algo me Dice Que Los monstruos ya han muerto Y espero no Dejen lo que les vean Espero que sea así Y también necesito Buscar algo de comida Así que Veamos Oh, y hablando de comida Bien, ya tenemos comida Y pues no veo que los Que los Mobs me hayan tropeado Algo Ya que había Demasiados por aquí Cerca y Nada Bueno, gente Creo que aquí voy a dejar El episodio de hoy No sé si fue más largo O más corto Pero Creo que lo voy a Pero primero Matamos esta reña Que está aquí ¿Y esta pluma? No importa Una célula La tomamos Ya que la necesitaremos Toma esto Uff Vaya Les quito mucha vida Uy Basta que yo me quite Claro Un momento Porque tengo menos vida Oh, claro que Oh, claro Un capítulo Que no se grabó No nos voy a hacer Bueno, gente Vamos a dejar Cocinando la comida Y bueno, gente Como decía Aquí voy a dejar El episodio de hoy Si puedo En el siguiente episodio Vamos a construir La casa Pero les digo Va a ser la casa Provisional Ya que aún no Encuentro una zona Donde quiera Hacer mi futuro La casa Con la que finalizamos La serie Pero bueno Si no saben Cuando finalizará La serie Pues finalizará Cuando tengamos Armadura Y herramientas De diamante Y después unos Dos o tres capítulos más Y la serie Habrá acabado Así que Matamos este Cerrico Bien Ahora Revisamos Ya que no me quiero Alejar mucho Ya que me voy a perder Otra vez Así que Aquí dijo El episodio de hoy Si les gusta Suscríbanse Y denle manita Arriba Y nos vemos En el siguiente capítulo De Planet Saiyan O en el siguiente video Adiós